¡Gracias! En este entusiasmo que todos le ponemos a esta altura, a nuestra lista, a nuestro sector, no debemos olvidar que esto es una competencia entre compañeros y no podemos perder de vista cuál es el objetivo fundamental, el de llegar a un gobierno encabezado por el Partido Nacional. Y por eso, la verdad, nos gusta poder, además de agradecerles, contarles que en estos tiempos que distan de la elección, ustedes son precisamente, además del motor del partido, son precisamente los auténticos protagonistas de este proceso. Porque, miren, lo que nos une, además de ser el nombre de nuestro programa de gobierno y el espíritu con que llevamos adelante esta campaña, tiene que ver con una opción que hemos tomado. Nosotros no hemos optado por la confrontación, por la descalificación, por el discurso o las políticas y acciones que tienden una vez y otra vez a tratar de dividirnos a los uruguayos. Nosotros transitamos el otro camino, el de la unión, el de la esperanza. Y ustedes son precisamente ese eslabón fundamental que van a salir, como nosotros lo estamos haciendo en estos tiempos, a la búsqueda de aquellos compatriotas que piensan diferente a nosotros, pero que al igual que todos nosotros están convencidos que es indispensable que haya un cambio para el Uruguay del siglo XXI. La fuerza que ustedes nos han transmitido y nos siguen transmitiendo nos han ratificado una y otra vez porque cuando decimos, es ahora, estamos en absoluta sintonía con los ciudadanos y ciudadanas que piden ese cambio. Y nosotros decimos que es ahora porque llegó el momento de recuperar valores perdidos en la sociedad uruguaya que tienen que ver, por ejemplo, con recuperar la convivencia entre todos los ciudadanos. Es ahora porque llegó el momento de enfrentar una lucha frontal contra toda forma de violencia incluida la que pasa dentro de nuestras casas. Hace pocas horas mataron una madre de cinco niños cuando iba a llevar al CAIF a sus cinco chiquitos. El agresor era la segunda vez que rompía el dispositivo que llevaba y lo identificaba como un hombre peligroso. Y yo me pregunto, para los que reclamamos la emergencia, ¿no será que ese señor tenía que estar preso por precisamente... Y decimos que es ahora porque es indispensable declarar frontalmente la lucha contra el narcotráfico instalado en el Uruguay a lo largo y ancho y que es tanto daño que está preso por precisamente a la nueva generación. Y miren, no saben la cantidad especialmente de mamás que vienen, se nos acercan y nos dicen que están cansadas de peregrinar buscando un tratamiento que los ayude a sacar a sus hijos, sobrinos de la adicción y que no lo encuentran. Es ahora porque llegó el momento de darle a los más jóvenes la educación que necesitan para enfrentar un mundo bien diferente al que nos tocó a nosotros. Un mundo laboral cada vez más competitivo, más cambiante. Es ahora porque llegó el momento de pensar en la primera infancia como prioridad. Ustedes saben que es fundamentar los primeros mil días en la vida de un niño o de una niña. Pero también poder allornar las ayudas que desde el Estado se da a distintos jóvenes, niños o adultos que están en situación de discapacidad y que muchas veces por distintos temas burocráticos se les cambia una calificación y pierden una ayuda en la mitad de un tratamiento. Es ahora porque, miren, también a lo largo y ancho del país se nos presentan abuelos y abuelas y nos dicen cuánto cobran de pensión o de jubilación y nos da vergüenza que después de haber trabajado toda una vida reciben lo que reciben, que es una vergüenza y que no les permite tener una calidad de vida como la que corresponde y ni siquiera llegar. Es ahora porque llegó el momento precisamente en que estamos buscando esperanza por sobre todas las cosas. ¿Y saben por qué? Porque también encontramos que la opción para muchos jóvenes está siendo nuevamente mirar afuera del país y concretar sus sueños lejos del lugar donde los vio nacer y crecer. Nosotros todos somos padres y no queremos que eso pase. Nos queremos que concreten sus sueños aquí, con su familia y que puedan proyectarse y pensar este mundo globalizado desde aquí, poder trabajar aquí y estar con sus afectos. Es ahora... Es ahora, queridos compañeros y queridas compañeras, el momento de tender la mano. Miren, ustedes no saben la cantidad de ciudadanos, de ciudadanas, en todos lados, que nos manifiestan, que están con pocas ganas de seguir adelante, que están desmotivados, no encuentran un proyecto esperanzador. Nosotros somos precisamente, a través de lo que nos une, quienes estamos trasladando ese proyecto esperanzador. Porque es verdad que en Uruguay es posible. ¿Saben qué? En todo el país tenemos equipos políticos de compañeros que están compitiendo hoy y que han trasladado a nuestro programa de gobierno y proyecto del país la realidad de cada uno de los territorios. Por eso tenemos un diagnóstico aterrizado a lo que pasa a nivel nacional. Tenemos cuadros técnicos que no solo son de excelencia a nivel técnico, sino que están comprometidos y quieren llevar adelante esos cambios. Pero ¿saben qué? Yo les voy a contar algo que tiene que ver con algo que conozco personalmente. Hace mucho tiempo que conozco a nuestro candidato. Los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Se van a precisar muchas horas de escuchar, de intercambio, de negociación. Y nosotros tenemos al candidato que ha hecho cuestión en su vida política de llevarse bien con los referentes políticos de otros partidos. Y eso va a ser indispensable para un gobierno que encabece el Partido Nacional. Yo antes de despedirme y agradeciéndoles todo lo que nos han trasladado de cariño, de fuerza y de energía, decirles que formo parte de un equipo de hombres y mujeres encabezado por Luis que se compromete con los grandes temas nacionales de la agenda, como hablábamos, pero también sabemos de la lucha cotidiana. Por eso, hace unos años tuve la oportunidad de redactar un proyecto de ley que acompañaron las mujeres de todos los partidos, que le otorgaba a las trabajadoras públicas y privadas un día de licencia con goce de sueldo para que se pudieran hacer los análisis preventivos de cáncer ginecológico. Lorena, con quien hemos estado hablando de este tema, porque ¿saben qué? El cáncer de mama, un flagelo en nuestra sociedad que afecta no solo a la mujer, sino a todo su entorno, es prevenible. Hay prevención y es curable. Nosotras hemos estado en contacto con médicos y sabemos que cada vez son más jóvenes las mujeres que están afectadas por este tipo de cáncer, que vuelvo a decir, haciéndose los análisis ginecológicos de prevención detectable, es curable. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué en un acto político de estas características nosotros hablamos de este tema en el mes de prevención del cáncer de mama? Porque para nosotros todo es importante. Los grandes... Así como queremos una economía saneada, queremos un sistema integral de salud que no nos haga esperar tres meses para que un especialista nos vea cuando el médico nos dice que nos tiene que ver. Un nuevo caso, frente a un diagnóstico que precisaba un tratamiento con un medicamento de alto costo, que la persona tuvo que recurrir a la justicia porque si tenés plata podés pagarte el medicamento y si no tenés, tenés que preguntarle a un juez a ver si podés llegar al medicamento. Todo lo que nos dice, todo lo que nos dice, todo lo que nos dice. Y para terminar, decirles, tenemos el mejor equipo político, el mejor equipo de profesionales, un partido que es el motor fundamental desplegado a lo largo y ancho del país, que con toda esta fuerza es la palanca que se pone enfrente para decir cómo nos pasa a los blancos, aquí estamos para encabezar un gobierno que encabeza el partido. Y tenemos el mejor de los candidatos. Así que compañeros y compañeras, es ahora. ¡Muchas gracias!